El túnel del tiempo 29 de junio de 1958, se realiza la final de la Copa del Mundo de este año en Estocolmo, Suecia, en el Estadio de Solna. Los ganadores de los partidos semifinales Brasil y el equipo local Suecia se miden por el galardón ante más de 50.000 aficionados. El equipo sudamericano se impone al anfitrión por un marcador de 5 goles a 2, un joven futbolista que contaba con tan solo 17 años y en el cual estaban puestas todas las esperanzas de la selección brasileña, anota un par de ocasiones en el marco rival, dejando su nombre grabado en la historia del fútbol mundial y considerado con los años el mejor jugador del mundo y para muchos el mejor en la historia del deporte. Su nombre, Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé, convirtiendo así a Brasil en el primer país americano en ganar una Copa del Mundo en territorio europeo. ¡Suscríbete al canal!